Hermosos tiempos Recuerdos en el baúl de mis libros de invierno Y en verano, primavera y mis frutos en otoño Y no voy a arrancar, arrancar de una hoja de libros que he vivido Si acabo de escribir con mi puño y con mi letra La mejor de las obras que haya escrito Y dicen que me he inventado una distinta forma de amar Que después de tus ojos, tu cabellera en la pared está Y en filosofía, son más importantes la pregunta que lo que responda Alba de mi vida, no haberme dormido, el sol tarda pero al fin se asoma Solo existen dos días cien que ya nada se puede hacer Ayer y mañana, porque hoy cada hoy te voy a amar Paro en rojo, momento preciso para los camines poder mendigar Paro en verde, sírvanlo compadre, no pare, no pare Que un beso y un selfie afirme el encuentro como punesna Ay, que tiene, que tiene, que tiene el danubio azul Que no tenga el río Cesar, inespable Pero si va a llover que llueva, que yo sigo entrepiernao con ella Pero si va a llover que llueva, que entonces yo escribo una página nueva Bebesita, 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 bebesita ¡Vamos, compadre el día! Siga tocando compadre, que esto se lo mando con cariño Si al abrazarme me pregunto si es final Paro en viacrucis Y si las nubes cuando besan la montaña Son tan felices como este mortal Oye el árbol, remesa el follaje Veo en tus ojos que dicen amarme Como leandro, versio fino Y compongo un paseo engreído Y la voy a adorar, a adorar Hasta el mismo confín de mi pota al amor Y en un reto moral Como Úrsula y Guarán Y el macondo inventado por José Arcadio El día que fui a ese encuentro, atención El día que fui a ese encuentro Obvio queriéndole impresionar Y en un jardín ajeno Y en un jardín ajeno Robio una rosa color San Juan Y en mis melodías Son más importantes las razones Cuando son del alma Alba de mi vida No voy a cansarme No se cansa un pez en el agua Y como en la antigua Roma Me atrevo a testificar Te amo, te amo Que lo que era blanco y negro Historia ya Paro en rojo Momento preciso Para los camines Poder mendigar Paro en verde Sírvanlo compadre No pare, no pare Que un beso y un selfie Afirme el encuentro Como tu misma Que tiene Que tiene, que tiene, que tiene La nubia azul Que no tenga el río Cesar Inefable Pero si va a llover que llueva Que yo sigo entrepiernao con ella Pero si va a llover que llueva Que entonces yo escribo una página nueva La ira, la ira La ira, la ira Con el aguacero que cayó hoy aquí en Valle de Jupar Pero si va a llover que llueva Que yo sigo entrepiernao con ella Pero si va a llover que llueva Que entonces yo escribo una página nueva Un saludo A mi hermano Roberto Calderón Que está viéndonos en estos momentos Un abrazo bien fuerte Manito, ¿sabes? El cariño, el afecto que te tengo El respeto, la admiración Tanto sentimiento Darte las gracias por darme la oportunidad De poder interpretar tu música Tus canciones Que no son fáciles Interpretarlas ni cantarlas Pero en estos días se las explicamos